Vamos a continuar con la fiesta y vamos a unir unos nombres importantes de la historia del rock británico. A Kevin Ayers, por ejemplo, a Holly Salfars, que es un gran guitarrista, y a John Cale, que es un violinista histórico de la época de Velvet Underground. En este mismo programa, aunque no en esta canción, estaba invitado y estuvo Andy Summers, el guitarrista de Police. Vamos con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!